Cuando la vida obscurece y todo parece perdido Cuando el fuego de los sueños creemos que se ha extinguido Cuando la tristeza llega al corazón a evitar Cuando el peso del dolor no nos permite volar Cuando en el alma anochece y llega la soledad Cuando pensamos no existe y hay razones para amar No olvides que de la noche un día nuevo nacerá Ninguna pena es eterna, el mal tiempo pasará Pues después de las tormentas siempre el sol vuelve a alumbrar Detrás de los vendavales la calma suele llegar Para curar la tristeza, la soledad y el dolor Solo nos anda el amor Solo nos anda el amor Cuando pensamos que en la vida Ya nada tienes en olvido Cuando andamos sin rumbo Y hemos perdido el camino Cuando paro ir del dolor Solo te encierras en ti mismo Cuando vemos que caemos Cuando vemos que caemos hasta el fondo de un abismo Cuando creemos que ha muerto La alegría y la esperanza Cuando sentimos que enferma Nuestro cuerpo y nuestra alma También de un abismo También de su sufrimiento Tenemos que aprender La vida nos da ese tiempo Para poder renacer Para mirar hacia adentro Y desde ahí florecer No olvides que en las tinieblas Se gesta el amanecer Para curar la tristeza La soledad La soledad y el dolor Solo nos ama el amor Solo nos ama el amor Solo nos ama el amor No te encierres en el miedo Y en la autocompasión Y en la autocompasión Redescubre el gran poder Que habita en tu corazón Si quieres sanar tu vida Debes salir de tu encierro Para que te alumbre el sol Para que te alumbre el sol Debes mirar hacia el cielo Solo tú y por ti misma Podrás forjar tu destino Pues nadie andará por ti Tus pasos ni tus caminos Tu corazón tiene el poder Para que alces del vuelo Para que enciendas tus sueños Y redescubras la esperanza Y redescubras la esperanza Que el poder de cambiar todo Habita dentro de tu alma Y es tiempo de corazonar Amor, levántate y anda Para curar la tristeza La soledad y el dolor Solo nos ama el amor 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 Que el poder de cambiar tu Tener a tu alma Y en la autocompasión Te amo Desde el amor Y en la autocompasión Gracias por ver el video.